Hola a todos, espero que disfruten esta nueva recopilación de cómics, y si les gustó, no olviden suscribirse, darle like, y comentar eso ayuda muchísimo, al canal. Y también visiten el canal de Andy Lau, que está empezando de nuevo en Youtube, y seguirá subiendo nuevos vídeos, dejo el link de su canal en la descripción. No dejes que te intimide a la voz. Imagínalo como una estúpida abominación. Así no, así no. Malteada para los tortolitos. No olviden los popotes. ¡Umm! Esto es lindo. Pero podríamos no hacerlo. Es decir, ya no tenemos 16. Ay perdón, no sabía que eras un... Cobarde. Dame el maldito popote. Loba, te cido. ¿Tú? 반� Jaguar, te c своим. Siempre. Ângé. Miradore. No. Es那 cá. Es muy duro. Gracias por ver el video. 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 Bye. Vaya, me muero de hambre, tal vez deberíamos comer primero. ¿Qué tiene de malo mi ropa? No es rota para una cita. Claro, una cita. Tienes razón, vete temprano para que te cambies. No es una cita. Sí lo es. Es normal que dos personas salgan juntas. Sí, pero la forma en la que lo dijo fue muy clara. No es una cita. ¿Y si lo es? Uf, están imaginando cosas. Le preguntaré a alguien cínico. Es una cita. ¿Es una cita? ¿Es una cita? No es canon, pero eso no detiene a nadie. Un video. Es complicado. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.